bueno amigos que placer siempre una de las glorias más grandes que ha dado el deporte cubano de todos los tiempos aparte una persona que yo aprecio decir que lo aprecio que es mi amigo hablando que escuchamos en la sede del caribe una sede caribe que tuvo un sabor extraño porque faltó cuba y no es que sea necesario pero que te pareció hacer el camino bueno primeramente gracias y un gran saludo para ti como siempre gracias por la oportunidad sé que tu voz llega a muchas personas te diré que la serie del caribe para mí para mi criterio fue un éxito total vimos a muchos equipos con calidad compitiendo estuvo por tú e indudablemente desde el principio se veía que había un favorito que era república dominicana no nos hizo quedar mal a todos los vaticinios que todo el mundo lo daba como favorito indudablemente puerto rico también tenía un buen equipo pero dominicana se veía por encima de todos no hubo sorpresas el equipo de dominicana llegó a la final con puerto rico como todo el mundo pensaba el equipo de panamá señores el equipo de panamá hay que darle un premio jugó muy bien el equipo de afronte urquiola aunque no fue a la no iba a la a la rueda de prensa pero bueno por enfermedad realmente la verdad hay que decirla y no hay que ocultarla de pero creo que fue un éxito indudablemente nadie es imprescindible pero a veces se necesita para que fluya un poco más de calidad en la presencia de cuba en la serie del caribe para es increíble hablando que el año pasado cubano fue vimos un diferente entre cuba y cuello porque pues yo digo las vistas estaban en dominicana cuba dijo que no que lo habían embarcado que no hubo visa y ahora me sorprendió mucho porque pues es un hombre muy diplomático y muy sincero y muy sincero pero sobre todo muy diplomático trata de y él yo sé que luchó mucho por tener a cuba en el caribe y ahora yo no hasta que cuba no sepa el problema político bueno yo no pienso que que sean problemas políticos porque si no no hubiesen incursionado en las ediciones anteriores pienso que el problema de cuba es el dinero que cuba no quiere pagar eso es tan simple señores siempre ha sido así no es un millón de dólares algo así no es no vamos a decir cuba porque entonces ponemos a todos nuestros cubanos hermanos amigos incluyendo los peloteros que no importa que salgan diciendo que yo estoy en contra no 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 realmente yo los conozco bien y no es el sentimiento de ellos el que está hablando simplemente es que ellos tienen que decir eso yo fui parte de ese una mañana bien entonces le diré una cosa que pelotero no quiere jugar una serie del caribe qué pelotero de cuba tiene que ver con dinero y estas cosas nada señores esto es el gobierno estos son los directores de béisbol que están en cuba ahora que no les importa los peloteros si juegan o no juegan es tan fácil hablando si fueran hacer una liga profesional en cuba pagaban seguro pero con una liga del estado no quieren pagar y como siempre te digo y siempre lo digo señores está bueno ya de decidir por las personas dejen que esos muchachos decidan por su futuro déjenlo salir dejen lo que jueguen donde ellos quieran jugar porque tienen que seguir en estas alturas que estamos viviendo seguir ahí como si fuesen esclavos no dobla la derecha dobla la izquierda no y yo sé que en cualquier momento va a salir algún pelotero a decir que yo no tengo la razón pero señores no me hablen con la cara no me hablen con la lengua hablen con el corazón yo estoy hablando con el corazón y yo sé que cualquier cosa que ustedes digan no es lo que ustedes sienten hablando crees tú que ahora con este gobierno de moda más de revivir el acuerdo guardias que acuerdo un acuerdo que sigue siendo el gobierno que el que domina yo creo que el acuerdo tiene debe ser con los peloteros directamente con los peloteros que tengan una gente no una gente expuesto por el gobierno que es el gobierno al final yo pienso que realmente de cualquier forma que se haga yo creo que sería algo positivo para los peloteros no sé cómo sería pero yo creo que también le daría mucho más calidad a las grandes ligas a las a las ligas menores porque realmente el pelotero cubano tiene calidad pero no saben no tienen por dónde explotar la sino arriesgando su vida montándose en una lancha o un bote como lo tuve que hacer yo para poder ser libre y hablando de eso tú eres un hombre de hecho mucho sacrificio todo es un hombre que sufriste mucho y estamos en el mes de la herencia afroamericana pero también los afrocubanos han hecho una huella tremenda la cual estamos orgullosos como tuve la experiencia de todos los cubanos negros y blancos que estuvieron grandes días porque por ejemplo estuvo aquí también sufrió un poco racismo como tuve la experiencia esa de los primeros de los primeros hasta ahora bueno primeramente quiero darle las gracias como siempre a todas esas grandes personas esos grandes cubanos de esos grandes latinos no vamos a mencionar nombres porque son muchos pero todos los latinos que pusieron el pecho a las balas para que nosotros que llegamos después tuviésemos un futuro mejor y pudiésemos jugar con más libertad con más más en las grandes ligas realmente ellos fueron lo que hicieron posible que nosotros no tuviésemos que sufrir tanto aunque siempre hay su poquitico por ahí yo tuve experiencia donde yo tuve que regañar a un coach siendo yo atleta que no comenzaba en sus principios y yo tuve que regañar un coach que yo veía por una semana entera que él estaba encima de cano cuando cano estaba haciendo el trabajo igual o mejor que los demás y él siempre estaba encima de cano y yo le dije por favor con el mayor respeto que usted se merece de ese muchacho que siga haciendo su trabajo con ciencias de concéntrese disculpen en los otros que yo creo que los otros no están haciendo el trabajo pero los otros eran americanos él era americano y cano era latino igual que yo y así como tantos problemitas pequeños que es que todavía quedan en las organizaciones pero son muy poco realmente ya la mentalidad ha cambiado mucho olvidar es difícil pero lo único que podemos pedir es que todos tenemos que perdonar todos todos perdonar y seguir adelante y buscar un futuro con mayor paz y mayor entendimiento y a decir la verdad señores estos deportes y le digo mi final cuando yo hago toda la suma es igual a que todos vamos para el mismo lugar así que vamos a vivir con mucha felicidad con mucha paz mucha armonía luciría que si así mismo dije el año pasado porque luciría en el año pasado que tenían todo para ganar no pudo ser compitieron muy bien este año se fortalecieron un poco más solo les pido que mucha suerte para ese equipo de los yanquis y por supuesto para todos los equipos que viva el béisbol y que jueguen con mucha armonía porque al final todos somos unos fanáticos del béisbol gracias orlando gracias y las gracias en nombre de todos los cubanos gracias gracias a ti gracias para todos los cubanos y para todos los latinos y nada que viva el amor señores que es lo que importa